desde siempre he estado practicando deporte pero siempre he tenido claro y mis padres también me lo han inculcado así que hay que seguir estudiando aunque estemos practicando deporte o en la situación que sea es lo más importante también las horas de descanso que tenemos intento bajar a la biblioteca a estudiar o por la noche después del entreno antes de ir a dormir mi tutor la verdad es que me ha ayudado muchísimo estamos en contacto casi cada semana vamos hablando de lo que voy haciendo y tal y yo creo que disciplina y saber que tienes que hacerlo aunque estés muy cansado yo creo que si se pueden permitir ir a una carrera presencial es mucho mejor pero si tienen alguna algunos problemas es como es en mi caso es mejor online porque te dan muchas facilidades el tiempo que tienes libre lo puedes aprovechar mucho mejor no hace falta ni traslados y además las herramientas que nos dan desde la UCAM también ayudan muchísimo el hecho de no tener que trasladarte para ir a la universidad te da ese un poco más de tiempo para poder estar donde vivimos y estudiar al mismo en el mismo sitio donde entrenamos la verdad es que me ayuda mucho porque no podía compaginar los entrenos con digamos la carrera la carrera universitaria yo creo que ha influido muchísimo y en el buen sentido